¡Hey, hey, hey! ¡Qué emoción! Después de tanto esperar, ¡por fin llega el momento del lanzamiento de nuestro video! ¡El Rizómetro Parte 2! ¡Es justo el tiempo! ¡Porque este mes estamos celebrando el primer cumpleaños de nuestro canal de YouTube! ¡Sale 10 días y todo! ¡Woo! ¡En nuestro primer video fuimos nosotros quienes hicimos los chistes! ¡Sí! Por esta vez vamos a decir los chistes que ustedes mandaron, ¿verdad, Sarina? ¡Sí! Hicimos una selección para que hubiera representación de diferentes regiones y países. ¡Sí! Pues, ¿estás lista? ¡Hey, hey! ¿Y cómo vamos a hacer con el Rizómetro? ¡Ah! Pues con el Rizómetro lo que vamos a hacer es decir todos los chistes y al final vemos qué él piensa. ¡Ay! ¡Eso me gusta! ¡Ay! Yo no sé tú, pero yo estoy feliz y emocionada. ¡Pues ya tienes, Sarina! ¡Comenzamos! ¡Sí! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Vamos a ver por aquí! El primer chiste viene desde Filadertia principal en Estados Unidos y nos envía Reinaldo Renta y dice así. Ajá. Un niño le pregunta a su profesora. Ajá. ¡Profesora, profesora! Ajá. ¿Qué quiere decir? ¡Why! Ajá. ¿Y qué significa? La profesora le contesta ¿Por qué? Y el niño le responde, por nada, por saber, no. ¡Aaah! 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 Y un cuchillo le grita ¡Ey, cuchara! Y la cuchara no responde. El cuchillo se queda pensando y dice ¡Parece que no es cuchara! ¡Aaah! 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 Nuestro próximo chiste viene desde Bogotá, Colombia y lo envía Lindsay Medina. ¿Qué le digo un semáforo a otro semáforo? ¿Qué le digo? Ay, no me mires que me estoy cambiando Vamos a ver, ¿de dónde hay el otro? Ok, este próximo chiste es de Ada L Es una I y una L Adaí Meléndez No, Adaí Meléndez es de Westfield, New Jersey de los Estados Unidos Uy, ¿cómo dice, cómo dice? Hay una vez una niñita cocodrilo que le pregunta a su papá cocodrilo ¿Qué le pregunta? Papá, ¿tú crees que alguna vez yo pueda tener mucho dinero? ¿Qué le contesta papá cocodrilo? Seguro cuando se alcanza será Ay, pobrecito cocodrilo El chiste número 5 es de Carlos y Erika Del Ministerio Martín Los Pipos Desde Concordia, Entre Ríos, Argentina Y dice así ¿Qué dice? Iban dos limones atravesando la calle No se dieron cuenta que venía un auto Y el auto aplastó a uno de ellos Y el otro le dice Ay, no hagas eso que me cayó un limo quedoso Ay, pobrecito lindo El último chiste ¿De dónde viene? Es de Eva Caballero desde Laguna del Güero España ¡Guau! ¡Qué bueno! En España son típicos los chistes de Jaimito Ah, sí, así como los de Pepito en Puerto Rico y en América Latina Ajá, así, con ese chiste La maestra le pregunta a Jaimito Jaimito Si en esta mano tengo ocho naranjas Y en esta mano tengo seis naranjas ¿Qué tengo? ¿Qué tiene? Y Jaimito le contesta Unas manos enormes, señorita ¡Guau! ¡Ay, qué gracioso! El próximo chiste de Gabriel Antonio desde Daily ¿Y cómo te dice? Daily Daily City, California Ajá, dice ¿Sabes que estás en California cuando la parte más rápida de tu viaje es cuando estás saliendo del garaje de tu casa? Ajá ¿Y por qué? Sí Porque hay tanto tráfico en California que solo cuando estás saliendo de tu casa es el momento que más rápido vas Ajá, es ahí Pero tiene otro, tiene otro Dice aquí ¿Sabes que estás en California Ajá Cuando apenas está lloviendo y ya sale rápido un informe en cada estación de noticias que dice Stormwashed ¡Abrise de tormenta! Como apenas llueve todo se paraliza Sí Y por eso fuera un Florida que no hubiese parques de diversión Sí Porque yo reconozco Ok, pues el próximo chiste es de Margaret Mills desde Houston, Texas ¡Ay, no, Gabita! ¿Y cuál es ese chiste? ¿Sabes en dónde es bueno predicar del amor y perdón de Jesús? ¿En dónde? En el correo ¿Por qué? Porque hay muchos apartados ¡Aaah! ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y este chiste viene desde Pirate de Pensilvania y lo envía ¿Quién lo envía? Neftalí Santana González ¿Quién lo envía? Y dice así Va un niño y le pregunta a su mamá ¡Mamá! ¿Puedo salir del parque de la hogar? ¿Y qué contesta la mamá? ¡No! ¡No puedes ir! ¡Al rato regresa! Ajá Y antes de que pregunte la mamá dice Si vienes a preguntar lo mismo, mi contestación es la misma Y el niño le dice No, solo quiero saber cómo hacen las ovejas Y la mamá le dice ¡Ve! Y el niño le dice Gracias, y se fue al mar de... ¡Va! Ok, entonces el próximo chiste viene de Samuel Santana del Ministerio de Familia One Family Praise De Raleigh Carolina Bernard de Estados Unidos ¿Y cómo dice el chiste? Hay dos personas hablando De una le pregunta a otra Hola, ¿a qué te dedicas? La otra dice Soy roquero ¡Guau! ¿Canto se toca sin guitarra en una banda? Y el otro contesta No, junto a Rocas y las metes Y continuamos con el risómetro parte 2 Ajá En esta ocasión El chiste viene de Carolina Puerto Rico Y lo envía a Marilis Millán ¿Qué dice? Una niña entra a una óptica Ajá Y le dice al vendedor ¿Qué le dice? Quiero comprar unas gafas, por favor Ajá El vendedor le pregunta ¿Para el sol? Y la niña le responde No, son para mí No, son para mí No, no, no Pues este próximo chiste ¿De dónde viene? De Luis Navarro 800 Y también de Carolina Puerto Rico ¿Qué le dice? Sí, ¿qué dice? En la escuela Una maestra le pregunta a María María, dime una palabra Que tenga muchas O Y María contesta, coloso maestra Muy bien María, ahora tú Pepito Y se queda pensando Y dice El próximo chiste es de Reynaldo Melende Desde el Barrio Music Center en Manhattan, New York Ok, ¿y qué dice? Dice, está Pepito en la clase Y la maestra le pregunta ¿Qué le pregunta? Pepito, traduce en inglés El gato se cayó al agua y se ahogó Real Pobre gato Entonces, Pepito le responde Eso es fácil, maestra De cat, cat, a plum in the water Clu, clu, and no more ¡Nya, nyao! Ok, pues este próximo chiste Viene de Flight test Desde Lake Lausulina En los Estados Unidos ¿Y qué es ese chiste? En la escuela dominical El maestro dice a los niños ¡Levanten la mano si quieren ir al cielo! Vamos, levanten la mano, me les juro Y ese maestro le pregunta a ese niño ¿Por qué me levantaste la mano? ¿No quieres ir al cielo? ¿Y qué le dijo el niño? El niño le contesta Sí, yo quería ir al cielo Pero mi mamá me dijo que después de la clase Vaya directo a la casa ¡Aaah! ¿Qué es eso? Ahora voy a ver el último chiste Vamos a ver Vienes desde Atlanta, Georgia ¡Uh! El estado del melocotón Y la envía Lidia a Ponte ¿Y qué es ese chiste? Dice así ¿Sabes cómo tú sabes que vives en Georgia? ¿Cómo? Cuando en toda dirección comienzas diciendo ¡Vale por el árbol del melocotón! Y cuando veas un Waffle House ¡Llegaste! ¡Aaah! ¡Ay, qué gracioso! Y ese es como en Puerto Rico que dice Cuando veas a la vaca que está comiendo pasto Vienes a la derecha Después ve entre el palo de mango Y debajo de la palmera ¡Llegaste! ¡Aaah! ¿Y qué pasa cuando la vaca le está comiendo pasto? ¡Se perdió! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy gracioso! ¡Ey! ¿Qué? Terminamos los chistes Ahora, ¿cómo vamos a medir el risómetro? ¡No! Pues ahora, recogimos todas las tarjetas ¡Recogimos las tarjetas! ¿Y qué vamos a hacer? Nos metemos dentro del risómetro Y esperamos que todo funcione ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Pero Egey! ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡Vamos a comprar la mesa! ¡No vamos a comprar la mesa! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Egey! ¡Qué miedo! ¡Egey! Tranquila Tranquila ¡Egey! ¡Tan malos fueron los chistes! ¡Al contrario! ¡Todos fueron que excelentes! ¡Endери! ¡Sí! ¡Al contrario! ¡Aprima! 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 ¡Ah! ¡Sí! Durante este mes, hemos estado celebrando el primer año de nuestro canal! comenzamos con una capacitación en donde maestros de diferentes iglesias recibieron herramientas para construir un ministerio de la niñez efectivo en la capacitación aprendimos y compartimos ideas de una manera efectiva y divertida todos se sintieron como niños y niñas pero no todo terminó ahí hoy continuamos nuestra celebración con el vídeo del risómetro parte 2 en donde leímos algunos de los chistes que ustedes nos enviaron todo esto nos lleva de gran gozo a ella y a mí y nos da fuerzas para seguir adelante con la encomienda que dios ha puesto en nuestras manos aprender a reír es muy importante y beneficioso para tu espíritu alma y cuerpo si no acostumbras a reír hoy te recomendamos que busques algo que te haga reír como nuestro canal de youtube hace un esfuerzo consciente para liberar tu oso se ha comprobado que la risa es tan buena que acelera el proceso de recuperación cuando el cuerpo está enfermo o algo no está funcionando bien en él y aunque hoy te sientas sano recuerda que dios nos dice en su palabra en proverbios 17 22 que no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres porque cuando se pierde el ánimo todo el cuerpo se enferma no estén tristes pues el gozo del señor es nuestra fortaleza gozo del señor es nuestra fortaleza ¡ anthony! ¡Haz, tu설ta! ¡Haz, tuve años feliz! 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 ¡Gracias porque tee a mi cumpleaños! ¿Pero no quito más regalos? Eh, yo creo que es hora de irnos ¡Dabita! ¿Para qué te gustan a decir eso? ¡Oh, sorry! Muy importante que se suscriban a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!